Hola amigos, antes de que comience este vídeo, si aún no habéis votado el próximo gameplay después de Dragon Quest VIII el Periplo del Rey Maldito, lo podéis hacer justamente aquí abajo en el link de descripción, os dejaré un pequeño link que os llevará a otra página, y ahí podréis elegir entre 4 juegos, y de esos 4 juegos, eso, podréis elegir el que más os guste para el siguiente gameplay. Espero que os decantéis por el que queráis o por el mejor, así que nada, empecemos con el vídeo. Pero ya se verá. Vale, esto es Roxas, como habéis visto, y no es para nada, bueno, parece que tiene alguna relación con Sora, de algún modo, y ya también se verá. Vale, esto es un halo de guardar, igualmente como en el primer juego, y nada, vamos a acercarnos y se puede guardar. Vamos a guardar en la ranura 2, porque en la ranura 1 no me funciona. Cosas del juego, del juego del emulador. Y nada, tenemos 150 platines, hemos jugado 24 minutos, nivel 1. Guay, hay muchos círculos de luz, además de este, con ellos podrá recuperar la vitalidad y los PM de Roxas, aprovechalos. ¡Date prisa, Roxas! Y ha entrado solamente para decir eso. Tomar por culo gordo. Respeto a Pins, tío. De esos tres es el más molot. ¡Vamos a la calle del mercado! Me encanta tu voz de mujer. ¡Vamos a la calle del mercado! Ahí me va. ¡Oh, Dios! ¡Ahí va! ¡Villa Crepúsculo! Ya tenemos nuestro primer... ¡Villa Laj! ¡Villa Laj! Y como veis, arriba, a la derecha, hay como una especie de minimapa que nos enseña la zona. ¿Vale? ¿Qué zona? Vale, vamos a continuar. Ni cabe zona. Bueno, ya estamos aquí. Lo lamento. Me disculpo ante todos ustedes. Ha tenido que levantar el brazo como si Dios se le fuera a ver. Y estaban solos. Nos apuntamos los dos y llegamos a la final. Así, gane quien gane, nos repartiremos el premio. Vale, hecho. Juntos vais a arrasar. A por ellos. Prometido. Podría doblar las voces a la vez que lo dicen. Me lo sé de memoria. Bueno, manos a la obra. Un billete a la playa vale 900 platines. Cuatro billetes. Tres mil seiscientos. La lista de la clase. Nada más. Y trescientos por barba para gastar allí. ¿Cuánto es? Cuatro mil ochocientos, chaval. ¿Para gastar en qué? En galletitas saladas. ¿En qué si no? Madre mía. Claro que sí. Qué cutres que sois. Galletitas saladas muy caras. La verdad. Pues podría ser en sandías, por ejemplo. Son muy caras. Cada una cuesta dos mil platines. ¿Qué me estás contando? Qué dolor de riñones. ¿Qué me estás contando? Un cañón... Me callo. Me callo. Pues entonces, galletitas. Claro que sí. Eso por hablar, filipollas. ¿Por dónde íbamos? Necesitamos cuatro mil ochocientos platines. Pero solo tenemos. Yo tengo ochocientos. Seiscientos cincuenta. Solo ciento cincuenta. Mil seiscientos platines. Necesitamos tres mil doscientos más. Bueno, lo ha sumado el solito. Sí, sí. El calculator. Habrá que trabajar un poco para conseguir la pasta. Cada uno tiene que conseguir ochocientos platines antes de que salga el tren. Y decía que el detallito de dinero se ocupaba él, ¿eh? Nos vemos en la estación. Con la pasta en la mano. No dijo que de eso se encargaba él. Ya lo he dicho yo, Pins. Vete a saber. Pero yo no me quedo sin galletitas. ¡Galletitas! ¡Galletitas! Bueno, y nada. A Help Wanted vamos a hacer esto por lo menos una vez cada cosa. Y luego nos vamos a ir. Ahora va a jugar Aiden, ¿vale? Y va a hacer estas todo el rato. Así que nada, vamos a empezar de arriba abajo. Y ahora está jugando él, así que no me tiráis la culpa. ¿Cuántas veces quieres que las hagamos? Una. ¿Una cada una o...? Una cada una, una cada una. A ver, cartera, una. ¡Tío! Déjame... Porque si no, no se puede saber. Bueno, ahora te lo explican. Entrega todas las cartas. Acaba rápido y ganarás muchos platines. Bueno. Ah, comando, entregar cartas, trucos, combinados, varios trucos, joystick. Vale, nada. Tira. Ya os aviso, solamente os hace falta el triángulo y ya está. Y nada. Esto se debe hacer con menos de 10 segundos, si no me equivoco. Menos de 8. ¿Menos de 8? Imposible menos de 8. Menos de 10. Pero muy bien, lo ha hecho de puta madre, la verdad. No ha fallado en nada. Y... Vamos a conseguir 50 platines. Si lo consigues en menos de 8 te da 100. ¿Sí? Sí. Ya. Pues intento una vez más a ver si es verdad. A mí no me acuerdo de nada. Es complicado. Además con este mando que quieras que no, mejora conforme al teclado, pero... Sigue siendo más complicado. Sí. Un teclado de gama baja. Como ves, gira demasiado rápido. Si tuviera el mando de la Play, podría hacerlo tranquilamente. Y nada, gracias. Tienes de gran ayuda. Otros 50 platines. Nos quedan 700. Pero no vamos a hacer más. Si Aiden no se pica. No, haremos una vez más cada uno, ¿no? Sí. Se busca persona fuerte. Se necesita alguien para transportar cosas. Cualquiera puede hacerlo. O sea, alguien fuerte... Se necesita alguien fuerte, pero cualquiera puede hacerlo. Gracias. Este es un peli más complicado. Además, teniendo el teclado que tenemos. ¿Teclado? Lo mejor es... Me disculpo, el mando. Eso hay que esquivarlo, porque si... No, hay que esquivarlo, hay que darle. Te golpea y te da para atrás. Que no, que no, que hay que darle. Hay que darle si está en el aire. Ahora hay que darle. Vale. Ah, te golpeas y está... No me acordaba. Si caes al suelo y estás al lado, te echa para atrás. Ya. Cuántas platines son lo máximo, me parece. Sí, aquí lo máximo son 50 platines. Y ahora... Fanfarronería, Dios. Aquí me podría tirar un rato, pero voy a hacerlo rápido. Vale, aquí tienes que hacer toques de balón, ¿de acuerdo? No sé cuántos. Ah, 20, ¿no? O por ahí. Yo he llegado a hacer 100. Fácilmente. La gente, a cada 10 que haces, se motiva. Y empieza a aplaudirte. Oh, 15. Todo, a ver. Puto mando. Bueno, da igual. Había dicho que no quería hacer mucho, así que... Pero hazlos... Bueno. Creo que son 25, vamos. La gente me encanta cuando se motiva. Está flipándolo mucho. Está en ecstasis. Están a punto de... Oh. Ahí vamos con 25. No dudéis de mi capacidad para jugar, por favor. Esto falla demasiado, pero bueno. Básicamente es hacer esto hasta que consigas el máximo de toques posibles. Puedes picarte y hacer como yo una vez en el juego que me estuve hasta que conseguí ciento y pico. Pero vaya que te haces unos pocos y ya consigues patines. Fácilmente. Fácilmente. Y nada, vamos ahora a otro sitio que te hacen hacer otro tipo de misiones, otro tipo de trabajos, que es bajo en la calle del mercado, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay uno bastante chulo que me gusta bastante, que es el de pegar carteles. Ese con el que más dinero puedes conseguir de todos los trabajos. Pero creo que es un poco más lento. Sí, tardas bastante más en hacer una de las misiones. Y nada, es este. Hay que pegar carteles con el triángulo. Cada posito que veáis amarilla, pues eso. Hay que darle. Y 20 carteles. No sé en cuánto tiempo hay que hacerlo. Pero si no se pierde ninguno. Es bastante facilito. Y nada, es eso. Debéis darle un poco antes. Ah, este combo está muy guapo, tío. Aquí hay dos. A tomar por culo, o sea... Es el hombre volador. Y aquí hay otro. Una mierda la gravedad. Este no lo suele ver la gente. Ahí es, perfecto. Y vamos a... Si ahí te parecía que la gravedad era increíble, vas a ver ahora. Vamos, joder. Este es increíble. Ale. Porque sí. Ahí abajo habían. Ya, tranquilo. Hay mucho tiempo. Ah, vale, vale. Uno, dos, tres. Y me paseo por la ventana del vecino. Y... Hostia, hay muchas, ¿no? Hay muchísimos. Entonces... Pero no hay que hacerlos todos. Hay que hacer 20. Mira a la esquina izquierda, por favor. De derecha, perdón. Sí. Ahí están. A ver si hay uno de tres. Con suerte. No. Aquí hay de uno, creo. ¡Hueva! Guay, pues a ver si hacemos... Sí, ya está. Creo que no sea un minuto y medio. Acabo aquí. Y nada. Fácilmente. Bastante fácil. La verdad, es álomo verde. Es un poco tutorial todo esto. No suelo hacerlo realmente porque tardas mucho más tiempo que haciéndote el cartero. El cartero son 10 segundos si llegas y consigues 50 platines. Aquí me he tirado un minuto y medio y he conseguido también 50 platines. No es que sea muy rentable, pero bueno. Eh... Sword, querías que entieras a todos, ¿no? Sí, haz uno a todos. Para zumbidos. ¡Je! Eso es bastante bonito. De ver. De ver, porque de jugar es una puta mierda. Le zumbas un poco las abejas y se acabó. Es bastante inútil. Estás metiendo abejas. Estás metiendo zurras a abejas. Sí. A grupos de abejas. A grupos de abejas. No sé muy bien... Venga, abejas. Bastante inútil. Aunque la verdad es que viendo esto, la verdad es que Roxas debería apuntarse a béisbol. Porque si es capaz de meterle abejas, yo creo que a una bola le da de lujo. Y... Veinte segundos. A ver, ¿qué pasa? Está bien. Oh, no le ha gustado mucho. La verdad es que me estoy luciendo. Hace mucho tiempo que no hago estos trabajos. Fuera basura, venga. Uy, este es bastante peligroso. Yo soy experto en el cartero. Y este es sin duda el peor de todos para mí. Hay que tener mucha suerte y mucha puntería. Y yo de eso, aquí, no tengo mucho. Creo que... Aquí son... Menos de diez golpes, me parece. Una barbaridad de esta. Sí, es... Es muy difícil este. Es muy, muy complicado, la verdad. En fin. Aceptable, diría yo. Ahora vete a tomar por el horto. ¿Y qué le importa al anciano cuántos golpes le demos si tiramos la basura? Vamos a ver. Muy buena pregunta. No tengo ni la menor idea. Hubiera dicho cualquier burrada en estos momentos, pero me estoy intentando medir un poco, al contrario que tú. No, no, no. Aquí se puede decir todo. ¿Se puede decir tacos? No he dicho yo tacos. ¿Se puede decir tacos? Sí. Perfecto, pues el abuelo se podría meter por el horto toda la basura. Vale, ya. Vale. Vale, bastante bien hecho. Perdón, me he descontrolado. Bueno, aunque veáis que no hemos llegado a hacer los 800 platines que nos pedía, cuando llegamos aquí es tan tonto como que dice que es suficiente para cubrir los gastos. Le decimos que ya hemos ganado suficiente y voilà. Le paso un mando otra vez a Sword, por favor. ¿Estamos todos listos? Bien, ¿qué tenemos? Veamos. Solo esto. Bien hecho. Buen trabajo, chicos. Sumado a lo que teníamos, esto hace... ¡Tachán! ¡Cinco mil platines! ¡Mola! ¿En serio? ¿Fijos? A por los billetes. Alguien es masoca y trabaja de más. No podemos estar siempre juntos, así que aprovechemos el tiempo y hagamos algo inolvidable. ¿Qué estás sugiriendo, Jainer? ¡Zurremos a un viejo! ¡Al viejo de la basura! ¡Monedero! Con cinco mil platines, por todo el esfuerzo. Otro ítem muy importante en el juego. ¡Puto palo! ¡Habrá sido el palo! ¡Me he quedado sin dientes! ¿Qué? ¡Roxas! ¡Tres minutos! ¡Voy! ¡Roxas consume algo! ¡Está viendo hombres con bata negra! ¡Roxas consume algo! No, no seas así. Seamos realistas. Cuatro de estudiantes. ¡Roxas! ¡El dinero! ¡Espera! ¡No! ¿Ah? A Pins parece que le importa poco. ¡Me lo ha quitado! ¿A dónde vas? Cuando me caí hace un momento, todavía tenía el dinero. Seguro que me lo ha quitado aquel tío. ¿Tío? No ha podido ir muy... lejos. ¿De qué estás hablando? No había ningún tío. Imagen manipulada. Pero sí. ¿De verdad? ¿No lo visteis? Y el tren salía justo en ese momento. ¡Qué casualidad! No había nadie... allí. ¿Tú? Tienen que poner un DLC en el que Roxas y sus amigos vayan a la playa y hagan más misiones. Más trabajo. Más trabajo, ¿no? Para ganar en galletitas. En galletitas no sé, pero en helado solo han gastado ya... Sí, sí, sí. Se te derrite. Eso seguramente es el helado más raro del universo. Lo siento. Hombre, no sé qué decirte. Yo como gran fliki de este juego he intentado hacerlo y está bastante bueno. Ya te digo. ¿Puedes sentir a Sora? ¿Puedes sentir a Sora? Eso ha sido más una afirmación que una pregunta. ¿Puedes sentir a Sora? ¡Nombres! ¡Venga, nombres! Ponme nombres y no me digas de qué trata ninguno. Dentro de poco estallará todo. Ahí tenemos al ladrón. ¿Puedes hacer una playa? Sería darle al enemigo otro punto de entrada. ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre podemos gastárnoslo en helados de sal marina. ¡Más nombres! Está muy bueno, hay que decirlo. Todo cuanto pertenece a esa ciudad debe mantenerse fuera del mundo real. Bórralo. ¿Hay una receta en internet para hacerlo? Joder, qué bueno. Spoiler. Pues si queréis buscar... Poseedor de la llave sabrás que... Uno no puede entrometerse en los asuntos de otro mundo. Quiero ver tantos lugares. Sé que iré algún día. Por... La presente os declaro aprendices de héroes. ¡Abra pie! ¡Para un deseo ser héroe! No entendéis que se necesita para ser un verdadero... Y así no tiene pecho, en serio. Yo deseo tu libertad, genio. ¿Por qué no te haría yo caso? Ánimo, Jack. Ya se nos ocurrirá otro plan para Halloween. La próxima vez lo haremos juntos. Épico. ¡Poder! ¡Soy Mushu! Oye, no juegas ahora que eres el héroe de la llave espada. ¡Riku! ¿Qué... ¿Qué haces aquí? ¿La has encontrado? Todavía no me lo creo. ¡He volado! ¡Kai! No se lo va a creer cuando se lo cuente. Yo también estoy buscando. ¿Tu luz? No la pierdas de vista. Sora, ¿a dónde vas? A buscar a mis amigos. Me están esperando. ¿Dónde están Donald y Goofy? En vez de preocuparte por ellos, deberías preguntar por ella. ¿Qué recuerdos, por favor, del juego? ¿Recuerdos lejanos, eh? ¿Quién eres? ¡Otra incógnita más! ¡Puf! ¡Wow! En fin, lo vamos a dejar otra vez aquí, un día cada capítulo. Espero que os haya gustado este. Dadle a like, favoritos, suscribiros y a ver si hay una escena más. Y la vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Nos vemos en la estación hoy. Nos vamos a la playa. La pasta no es problema. Jainer. Si es como la anterior vez que lo dijo, toca trabajar más. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo. Como digo, dadle a like, favoritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.